Muy pero muy bien, disfrutando este día en Mar del Plata, ciudad que amo, junto a la gente de San Isidro, donde vivo y donde he nacido, con amigos como Emiliano Regla, así que qué más se puede pedir, ¿no? Martínez nací, San Isidro, Acaso, siempre estuve en esos tres lugares, que está uno pegado al otro, así que sí. Bueno, acá tenemos una representación, bueno, primero de rugby, tenemos acá el signo de San Isidro, lo hizo Alejandro, un artista plástico, que en realidad le preguntábamos con Emiliano, ¿cómo hacía para mantener la arena todo el tiempo así? Hace tres días que está armado, que viene trabajando en esto, y queríamos saber, él duerme acá, yo creo, queríamos saber el secretito, pero no nos dijo nada, dijo que mucha pala, mucha pala. Dijo eso, dijimos, bueno, debe ser así, no, y que primeramente se moja la arena, hacen bloques y en base como el hielo, el bloque de hielo, estamos explicando todo, usted corríjame, el bloque de arena mojada y se empieza a tallar, y así quedó esta escultura fantástica, en representación, por supuesto, de San Isidro, y lo que es Mar del Plata, la arena, este balneario, y lo que es el deporte y la cultura, y un artista increíble como Alejandro. Y se moja durante toda la noche, toda la noche, y todo el día hay que estar mojando la escultura para que no se desarme. Usted autorice, autoriza que el que está regando, descanse, que descanse el que riegue, ahora nos vamos a encargar, vamos a hablar con el que riegue. Está mareado, ya da vueltas y vueltas y vueltas. Una banda llanola que ya está en el mar, flotando. Sí, no, se fue a... Se fue a refrescar. Él dijo que no iba a dormir la siesta, pero a nosotros, bueno, ustedes trabajan mucho a la noche, así que es el momento del descanso también. Gracias por la onda que le pusieron, ¿no? Porque cuando un artista es otro modo de lo público, y el artista cerca de lo de él, concita su adhesión a través de la gente, y nosotros con esto podemos dar trabajo, que son los circuitos turísticos de San Isidro. Sí, y aparte es otra, y André, es así, hay otra sensibilidad también, lo digo bien, nuestra, de los artistas, interpretar a este tipo de... a otro artista que hace una escultura, que pone su esfuerzo, sus ganas, su energía, a ustedes por organizarlo, todo lo que es San Isidro, por estar acá presentes, la verdad que está buenísimo para nosotros, más allá que uno con esto deja de dormir siesta, porque tenemos teatro, pero es un gusto, porque es un esparcimiento, y un gusto también que ustedes lo muestren, y para todo el país. Con esto nosotros sostenemos patrullajes, sostenemos hospitales, sostenemos escuelas, jardines de infantes, jardines maternales, toda la labor social, lo más importante es lo social, así que el agradecimiento al artista. Si no hubiese sido por lo social, ellos tampoco hubiesen venido, vienen porque tiene un sentido social.